¿Con vos estuvo recontra receptivo o no? 100%, pero desde el minuto uno. ¿Sabes qué yo lo sentí desde la conferencia de prensa? En esas conferencias que se van los días anteriores. Y me acuerdo que ese día le hice una pregunta que tenía que ver con si era el mejor momento de su carrera. Y ahí me habló de que no sabía si era su mejor momento pero que lo estaba disfrutando mucho. Estaba disfrutando mucho y ya no era más lo de antes de ganar un partido atrás de otro y seguir y estar como muy encasillado en los partidos, en el fútbol, en ganar. Sino también ahora en disfrutar, en disfrutar en el entrenamiento, disfrutar de la familia. Yo sentí que le puso muy buena energía esa respuesta, que a veces se la saca de él por ahí. Pero es un gesto que me pareció que él tuvo también. Y después, en la primera zona mixta, que fue una complicada como la de Arabia Saudita, y cuando salieron todos juntos, él vino directo. Tenía clarísimo que iba a hablar y se frenó enseguida. Yo le hice la primera pregunta que tenía que ver con eso, con el golpe de la derrota. Y ya el segundo tenía 70 periodistas arriba mío y no fue brutal nunca más. ¡Suscríbete al canal!